Bueno, Daniel, en carácter de autoridad de bomberos voluntarios recibiendo al Senador, después de un trago amargo que han tenido producto de una situación que escapa a ustedes, ¿cómo les va? Sí, realmente ese jueves están acá los chicos en la guardia, hace el bajón de tensión, después hace supuestamente un pico de tensión nuevamente, y a nosotros nos quema mucha cantidad de equipo importante. Lo detallábamos en las notas que hicimos, nos quemó los cuatro aire acondicionados, lo más importante para nosotros, para la actividad de bomberos, o el buen funcionamiento, es la central telefónica, porque eso te inhabilita a poder tener todas las entradas de teléfono que tenés, entonces te complica ante el llamado de emergencia. ¿Seguro las pérdidas de cuánto fueron? Y nosotros le calculamos más o menos 6 millones de pesos. Hoy estamos evaluando qué se puede comprar, qué podés ir viendo si se puede arreglar, qué tiene arreglo, pero seguimos insistiendo, es todo un costo. Seguro, Fabián, como jefe del Cuerpo Activo, la preocupación obviamente ante la situación y priorizar a ver qué arreglamos primero, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, ese mismo día a la noche yo me hice presente, bueno, con un poco de conocimiento que tengo en el área de electricidad, y también con mi hermano, y estuvimos tratando de restablecer lo más pronto posible y pudimos restablecer una línea telefónica con un interno para poder tener cosas. Obviamente internet lo dejamos supeditado para el día siguiente, porque en la noche todos teníamos un problema también que con el generador no podíamos alimentar las líneas por todas estas cuestiones de los elementos que estaban cortocircuitados o quemados, no hacían, digamos, apagar o saltar a la protección que tiene el generador. De hecho, tuvimos casi dos horas hasta que fuimos desconectando todo artefacto que estaba en cortocircuito, muchas luces LED, que la parte electrónica se puso en cortocircuito y no dejaba activar la electricidad nuevamente, no podíamos tener ni siquiera energía con generador. Así que bueno, hasta que pudimos restablecer eso y bueno, la guardia quedó funcionando mínimamente. Antes estábamos sin radio porque bueno, la fuente de alimentación está con una batería, pero bueno, la fuente al estar también quemada, no funcionando, la batería tiene un tiempo de uso y luego se agota. Así que bueno, hoy por hoy estamos cargando la batería con un cargador diariamente un par de horas para sostener las radios de BHF, la comunicación siempre activa, hasta que podamos recuperar esa fuente de alimentación que es importante para los equipos acá de la guardia. Oscar, siempre decimos la importancia que tiene bomberos en la sociedad, no puede estar, digamos, podemos imaginarnos muchas comunidades que funcionen sin un servicio determinado de una entidad, pero sin bomberos es imposible. No, no, según lo que genera el cuerpo de bomberos en San Carlos, nadie tiene noción de lo que cuesta un cuerpo de bomberos mantenerlo y ir haciendo las necesidades que para todo el pueblo hace un año. Las veces solamente le dan valor cuando lo necesitan. Mientras tanto, poca gente se ocupa de venir a trabajar un poco para colaborar con nosotros. Con bomberos. Bueno, ante esta situación que ha pasado, senador, hubo algunos recursos de emergencia que se han utilizado para atender un puente. Sí, así es. Bueno, buen día. Primero agradecerle aquí a todos quienes integran bomberos en San Carlos, porque la verdad que, bueno, siempre trabajamos juntos, en contacto. Esta es una situación compleja de dar respuesta, obviamente nosotros estamos hoy aquí haciendo un aporte en algún lugar que tiene que ver con las posibilidades que puedan establecer estos servicios básicos que mencionaban. El objetivo es acompañarlos también. Entendemos que la empresa provincial de la energía, no solo con bomberos, sino con todas las personas que han sufrido, digamos, este evento aquí en San Carlos y en la región, tiene línea de alguna manera para hacer los reclamos, para recuperar, digamos, parte de los recursos producto del daño producido. Nosotros estamos para asistirlo, para acompañarlo en ese sentido, para hacer el reclamo pertinente. Y bueno, y en este caso, así, en función de la emergencia, de lo que charlábamos, de lo que nos comentaban sobre la central, bueno, estamos haciendo un aporte que es de 950.000 pesos, con el objetivo de, bueno, paliar parte de esta situación en una cifra millonaria, que entendemos es muy difícil también para bomberos dar una respuesta rápida, para volver a tener los servicios esenciales, que no es más que eso, todo lo que tiene que ver con las conexiones a la electricidad, justamente lo que hacen es generar la posibilidad de dar los servicios que también presta bomberos en San Carlos Enrique.